SEÑORA PRESIDENTA. Señoría, muchas gracias. Dos minutos solamente del tiempo disponible para refrendar, insistir en los tres mensajes que yo creo que son más importantes de esta mañana. La primera es reafirmarle en el total compromiso del Ministerio y del Gobierno con respecto a la disponibilidad de agua para la Bahía de Santander. Creemos que es fundamental hacerlo, encontrar las soluciones más adecuadas, más acertadas. He compartido con todo el Pleno aquellas que entendemos que son las más idóneas en este momento y sobre las que, además, me consta, existe un alto nivel de acuerdo, lo que no significa, seguro, que en cada momento, en cada detalle, podamos estar todos de acuerdo. Pero sí, que se encuentran soluciones sólidas, que en sus grandes líneas están respaldadas por las dos administraciones y cuentan con la plena compatibilidad, no solamente con la ley, sino con las preocupaciones que puedan tener otros territorios. La segunda es que esto lo haremos con la máxima diligencia, pero no solamente que lo haremos con la máxima diligencia de cara a ofrecer soluciones definitivas, es que actuaremos también, actuamos también con la máxima diligencia en ese periodo que va desde hoy hasta que las soluciones estén plenamente acotadas y plenamente operativas. Creo que esto también es importante. Creo que los ciudadanos deben entender que pueden sentirse tranquilos al respecto, que no van a vivir cortes de agua, ocurra lo que ocurra. Y la tercera es que a mí me parece que esta cuestión del nuevo ciclo de planificación es una cuestión para el conjunto de la legislatura, es fundamental, es quizá uno de los grandes debates económicos de eficiencia, de recuperación, de actividad industrial, de servicios, de planteamiento y modernización, incluida la gobernanza de nuestras demarcaciones hidrográficas para lo que resta de legislatura. Por tanto, confío en que podamos hacerlo con la mayor inteligencia, con la mayor madurez y con el mayor respeto. Hoy estamos trabajando, hablando del abastecimiento de agua para la bahía de Santander. Hay que recordar que en este ciclo de planificación repensamos, actualizamos, invertimos, priorizamos todo lo que será la disponibilidad de recurso hídrico por mucho tiempo para nuestro país, cumpliendo con nuestras obligaciones en relación con algunas de las cuales todavía acumulamos bastante retraso. Así que muchas gracias, señor Mazón. Cuenta usted con todo nuestro apoyo, su Gobierno también y trabajamos desde ya cada día, cada hora que haga falta para asegurar, dar respuesta adecuada a la población de Santander. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.